Hola que tal amigos y bienvenidos a el primer video de esta serie, tal vez sea de serie, no lo se, no estoy seguro Pero acaba de salir este juego hace un par de horas, Pokémon Rumble Rush, no avisaron absolutamente nada de él No había noticias, nadie sabía que existía este juego carambas Acaba de salir hace, insisto, hace un par de horas, así que yo me di cuenta porque sigo la página de Cerebi.com, .net, perdón Y ahí venía carambas, Pokémon Rumble Rush y aparentemente nada más está disponible en Australia ahorita Pero no se preocupen, ya saben como somos nosotros los mexicanos y buscamos la manera para, bueno en todo el mundo Realmente como somos todos en el mundo, desesperados por jugar un nuevo juego carambas Especialmente si es de Pokémon, Pokémon saben que me encanta Entonces el link lo voy a dejar en la descripción del video para que vayan a descargarlo si es que lo quieren jugar Me parece que nada más necesitan tener Android 4.0.1 creo, algo así, no me acuerdo No estoy 100% seguro, pero chequen si es compatible su dispositivo con el juego, ¿vale? Jugué al principio, jugué nada más al principio el pequeño tutorial, bueno el tutorial de hecho no lo terminé Lo desinstalé, lo volví a instalar para mostrarles eso También les pregunto si tienen una cuenta de Nintendo para poder vincularla Yo no la he vinculado todavía, no sé qué es lo que pueda pasar Si estoy jugando en otro momento o en otro lugar en el cual no debería estar jugando Por ejemplo ahorita en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, Argentina, Uruguay, en todo Sudamérica, en todo China, en todo Japón En ningún lado lo pueden jugar más que en Australia Entonces por eso no quiero vincular mi cuenta todavía Pero ya lo quería probar el juego, entonces este, vamos a ver qué tal Insisto, nada más jugué parte del tutorial, no lo jugué todo Así que vamos a tener las primeras imágenes, bueno no las primeras, ¿no? Porque ya hay otros videos ahí en YouTube, ¿no? Pero este, por si lo quieren ver o algo, pues aquí vamos a ver Además no sé por qué, está en español No me dé chance de elegir el idioma, saben que a mí me gusta las cosas en inglés Para practicar mi inglés más que nada Pero ahorita está en español, así que bueno, mejor para ustedes también No me moleste que esté en español, así que venga, voy a tocar para empezar Y este, empezamos luego luego a la acción, ¿eh? Es lo bueno de este juego, lo que me gustó de este juego Una cara nueva entre los aventureros sería la bienvenida al mundo de Pokémon Rumble Rush Sin más dilación, no sé que sea dilación, la verdad Practiquemos con Rattata O sea, de lleno, toca la pantalla para que tu Pokémon ataque, venga Y ya, nada más tienen que hacer eso, tocar la pantalla El Pokémon se dirige automáticamente hacia los oponentes cercanos Y me parece que, bueno, si esta cosa de aquí abajo no estuviera Abajo dice el nombre del ataque, de hecho Entonces, este, es muy sencillo nada más hacer esto Recoge las monedas solito Él está haciendo absolutamente todo Y ahí está el jefe, es un Charmander Y sus secuaces son, este Eh, escuerdos, Pokémon lagartija, carambas Eh, no está difícil, la verdad No siento que me hagan absolutamente nada Pero obviamente este es el tutorial Nada más te dice que es lo que tienes que hacer No me están, de hecho mi barra Le bajaron tantito nada más a Rattata Tenemos uno de los mejores Rattatas de todos Bien hecho Y ya, eso es todo Tu aventura ha empezado con una aventura espectacular Eh, hace rato, se dice que las numerosas islas extraexploradas de este mundo Serían Pokémon fuertes y poco comunes Son los verdaderos aventureros con Pokémon fuertes Y una curiosidad insaciable serán capaces de explorarlas Además son bien bonitos los Pokémon así grandotes Pero como chivis Soy Kaya del Club de Aventureros Aquí te preguntan por tu nombre Nos dedicamos a investigar islas recién descubiertas Los Pokémon que se hayan en ellas Ayuda en nuestro cometido, carambas Ni siquiera te he preguntado cómo te llamas Eh, son 12 caracteres Y si cabe a Travellian Así que vamos a ponerlo a Travellian Me presento de nuevo Soy Kaya, encantada A Travellian Y bueno, pues este Luego nos va a explicar sobre los retos Nos va a explicar Ahora te enseñaré lo que debe saber todo aventurero Primero consulta los retos Es lo más básico de lo básico Pruébalo Toca retos en la parte superior derecha de la pantalla Para verlos, venga Le damos click Le damos click Eh, revísalos de vez en cuando El Club de Aventureros irá publicando los retos que te quiere encargar El Club de Aventureros me parece que son ellos, ¿no? La computadora Toca recibir para recoger las recompensas de los retos que hayas superado Eh, recibir todos acá abajo a la derecha Y recibir Genial Recibido tres gemas, carambas Tres gemas Supongo que también vamos a tener que hacer este Eh, algo así como summons Eh, invocaciones Este, gacha y demás, ¿no? No sé la verdad Pero me imagino que sí Ha revisado los retos nuevos Cuando hayas terminado vayamos a la aventura Toca Aventura Ya nos checamos los retos Vamos a darle click en Aventura Eh, ahí viene lo interesante No, 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 no Ah, bueno, me quedé Más o menos aquí Eh, parece que ha aparecido un rival muy poderoso Antes de enfrentarte a él necesitas capturar a Pokémon Tengo que explorar para buscar fases donde haya Pokémon Eh, lo podemos explorar Y le podemos picar donde sea Hace rato hasta aquí me quedé Le di click a un Pidgey Bueno, le di click Eh, me salió un Pidgey Entonces estoy seguro que me va a salir un Pidgey Estoy seguro La vez pasada le tocó aquí como en medio a la izquierda No, no ven donde le estoy dando click Pero le di aquí a la izquierda Voy a dar aquí abajo a la derecha Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Hace rato me salió un Pidgey Pero de la Pidgey Me parece que solamente pueden salir Pidgeys Entonces tocamos para empezar ¿Qué Pokémon habrá de la fase que acabas de encontrar? Ve a capturarlos Eh, mantén el dedo en la pantalla Esas son las, este, tutoriales Rapidísimo, carga esto Eh, ahorita sueltan algo De repente sueltan algo Porque todavía, hasta eso sí pelea aquí Y sueltan este Como que los muertos Los muertos Y si sale eso Es que atrapaste un Pokémon Ahorita ya debería de haber tenido aquí abajo Ahí está Ahí hay uno Lo podemos cambiar Has capturado un Pokémon Si quieres que te ayude un Pokémon que has capturado Toca cambiar y seleccionalo La PC indica la fuerza del Pokémon Cambiarlo por otro con PC más altos Te ayudará a derrotar a tus rivales más fácilmente Entonces aquí le damos click acá abajo Y tiene 65 de PC No decía O sea, yo también me confundí Me quedé así No, no dice Eh, tampoco dice a quién está Quién es el Pokémon activo Creo que no dice O bueno, tal vez el símbolo de atrás de la Pokébola Es el que indica que está activo Pero pues ahorita le damos click acá Le ponemos cambiar Tiene esfuerzo Atrapamos otro Hace rato agarré uno que tenía Eh, no, no Ah, uy, ataque rápido Y 73 Uf Vamos a cambiarlo Tenía, este Persecución Se veía bien padre la animación de persecución Y hasta ahí al fondo sí sale Pidgey Sí Hasta aquí me quedé Vi al Pidgey grandote Y ya no hice nada más Pero había atrapado más Pokémon De hecho Había atrapado como 4 Pidgey Pokémon pajarito Y ya le ganamos a Pidgey Supongo que va a ser nuestro Lo podemos atrapar Lo atrapamos No, más bien ahí está Bien hecho Pidgey Nivel 78 No me alcanza a leer Buen trabajo Aquí tiene los resultados de esta fase Anda Un Pokémon nuevo Qué bien A este paso encontrarás Un montón de Pokémon distintos No bueno, eh Vamos a ver Nivel 65 Esfuerzo Nivel 73 Pidgey Que es nuevo 78 Yo creo que sí van a ser este Como de summons O este ¿Cómo se llaman? Gachas y demás Y los Pokémon buenos Los buenos buenos Van a estar ahí adentro Entonces vamos a ver Carambas Ya le vas pillando El tranquilo El tranquillo a los combates Sal de aventura Para volver a afrontar Las fases que hayas encontrado Puedes tocar aventura Luego te explicaré el resto Muy bien A veces añaden retos nuevos Cuando completas uno No olvides mirar Si hay retos nuevos Cuando recojas recompensas Vamos a ver Creo que sí hay Porque tenemos Uy Abre la pantalla de exploración Encuentra una fase Cambia de Pokémon Genial Vamos a recibir todos Me parece que las gemas Va a ser como Vamos a este Hacer los La gacha El summon ¿No? Yo creo Minerales Pokémon y engranajes Me vamos a ver el menú Avisos Isla de Charizard Isla de Charizard Ha empezado Duración del 15 de mayo Al 5 de junio Nuevos engranajes De aliado Lancellamas de Charizard Surf de Blastoise Ay pobre Vinazor No le dieron nada Consiguen los forjando minerales Consulta los avisos Para saber más Van a seguir saliendo Más cosas Obviamente Gracias por salir Aventuras con nosotros Este es un comunicado Del Club de Aventureros El evento por tiempo limitado Isla de Charizard Está disponible Desde el 15 de mayo De 2019 Nos gustaría que esta vez Exploraras el mar de Charizard Hasta ahora ya se han avistado Charizard y Blastoise Y queremos saber Que otros Pokémon viven en la zona Captura Pokémon nuevos En el mar de Charizard Resumen del evento Duración tal Pokémon destacados Aparecerán 80 espécies de Pokémon Como por ejemplo Charizard, Blastoise Y Charmeleon No sale No sale Vinazor aparentemente Engrenajes destacados Lancellamas Charizard lo hará genial Con el movimiento Lancellamas de tipo fuego Y Blastoise te ayudará Con el movimiento Surf De tipo de agua Lancellamas Charmeleon Se hará el movimiento Lancellamas de tipo fuego Durante el periodo del evento También se pondrá en marcha Una clasificación limitada Al mar de Charizard Recibirás objetos estupendos Si te clasificas En uno de los puestos más altos Consulta la página de clasificación Para saber más Sobre las recompensas Tu clasificación Se calculará En función De las PC De base de totales De tres especies distintas De Pokémon Que hayas capturado En el mar de Charizard O sea Tres diferentes Pokémon Captura Pokémon fuertes Para intentar llegar A lo más alto De la clasificación Nota Ten en cuenta Que el periodo de duración Del evento Puede cambiar Sin previo aviso En el mar de Charizard No puede usar Pokémon Capturados en otros mares El número de Pokémon Que aparecen Aumentará A medida que derrote Superjefes No todos los Pokémon Aparecerán desde el principio Genial Entonces Hay repetibilidad Genial O sea No es que nada más Lo hagas una vez y ya O sea Varias veces Para mejorar Los Pokémon encontrados En este mar También podrán Hallarse en otros mares Genial Esos son los avisos En el menú Opciones Configuración del juego Eso lo vemos luego Eso lo vemos Bueno Ahorro de energía No Música Sí Defectos de sonido Sí Barra de estado Sí Ah no No queremos eso Notificaciones Push Sí Más Ah Resolución 4 obviamente Música Sí 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 Bien Me parece que no hay Nada más importante Aquí My Nintendo Me va a sacar Esto lo veo luego Que era más Ya en privado Para ver si no salen Mis datos O algo por el estilo Retos Igual Torneo Es el torneo No sé cómo funciona Esto No sé cómo va a funcionar Esto Vamos a ver Qué más le podemos dar Pokémon y engranajes Pokédex Canto 151 A ver A ver A ver A ver A ver Nivel 1 Nivel 3 Supongo Falta el Pokémon Para el próximo bonus Ah ok Tenemos que Ay tenemos un macho O Sí creo que es macho A menos de que tengamos los dos Y podamos ver los dos No Bueno Vamos a ver Minerales Forja de minerales Forja de minerales Ah Le puedo dar Le puedo deslizar Hacia la izquierda O sea la derecha Para forjar Ah no Para la derecha nada más Para forjar este Eh Engrenajes Pero no tenemos Creo No no tenemos Pokémon ¿Puedo convertir a alguien En engranaje? Esto es para hacerlo Favorito Entonces por el momento Vamos a dejarlo así Y aventura Bien Sigo con la explicación De aquí en adelante Podrás seguir capturando Pokémon Yo creo que este video Va a durar un poquito más De lo normal Solamente porque es el tutorial Entonces vamos a ver Qué onda Bien Sigo con la explicación De aquí en adelante Podrás seguir capturando Pokémon Aunque en las primeras fases Encontrarás pocas especies Por suerte Si derrotas a los temibles rivales Conocidos como Super jefes Aparecerán más Pokémon Distintos No obstante Los super jefes Solo se enfrentan A los aventureros Que hayan demostrado Su valía Toca el icono De super jefe Para averiguar Cómo conseguir su visto Bueno Ah Son como Ah esto está bueno Porque es como el de Sonamun Los super jefes Los Los de la isla Que Solamente te aparecen a ti Si eres digno Carambas Entonces a ver Vamos a ver Captura un Pokémon Con 100 PC O más Tengo el de 78 Dice al ataque No cumple los requisitos Genial Entonces tengo que Parece que este super jefe Reconozca tu valía Para que este jefe Reconozca tu valía Necesitas capturar Un Pokémon de 100 PC O más Puntos de combate Busca fases Nuevas Para ver si ahí Encuentras Pokémon Con PC más altos Y tenemos plumas Las plumas Son como que nuestra Estamina Por así decirlo Eh Pradera PG Eh No Me parece que Si lo doy en explorar Le puedo dar click Donde yo quiera Déjame que te explique Para que sirve El informe de avistamientos El informe de avistamientos Indica donde han encontrado Pokémon Otros aventureros Genial Puedo usarlo Para encontrar fases Toca pistas Y quieres avisar Los avistamientos De los aventureros Ah Entonces Son de la vida real Meowts Encontraron Meowts De aquel lado Pista Ajá Hace un minuto Genial Está bueno Vamos a irnos Para acá A ver que encontramos De este lado De este lado Habían Meowts Menos 199 Pradera de Meow También Venga Encontramos más Meowts Delice el dedo En el momento justo ¿Para qué? Ah Miren Podemos esquivar Un Pidgey Nivel Ah Mi Pidgey El otro que atrapé Es más rápido Es más fuerte Vamos a cambiarlo Pum Pum O sea Podemos esquivar También Pidgey Ahorita no Ahorita no Venme chance Nivel 69 No Pum Pum Otro Pidgey Déjame Hago para atrás Podemos poner pausa También De hecho Ah No Es interrumpir Eso 69 Pidgey Sigue siendo El más fuerte Por el momento Vamos a ver Ahí está Meowts Ahí está Meowts ¿Qué otros ataques Hay? No he checado A ver Placaje Ciclón Pidgey Tiene ciclón Y es dragón Es tipo dragón Ese ataque Wow Genial Meowts Voy a intentar Alejarme De ese Meowts Por el momento Ah Me pegó Ah No me hace nada Y tiene Los 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 gritos Reales 1.35 Creo que Debería De Apresurarme Más Placaje Con 69 64 Meowts ¿Meows no lo atrapé? No sé para qué Me van a servir Las monedas Y las gemas Y el otro El otro Este de acá No sé Para qué sirva Retos Genial Muy bien Muy bien Entonces podemos Seguir poniendo Aventura Me parece que ya no Ya no tenemos Plumas Se ve que no es tan fácil Capturar Pokémon Pokémon de 100 PC o más En los casos Intenta encontrar Pokémon nuevos O más fuertes En las fases Que ya hayas descubierto Ah Pero ya no tengo Para explorar Se necesita una pluma De exploración Puedes conseguir Si derrotas Superjefes ¿Por qué no lo intentas? No lo intento Porque no No puedo Cuando se regeneran Carambas Ah Ya Puedo jugar Las veces Que yo quiera Pero A la hora De explorar Si necesito Este A la hora De explorar Si necesito Plumas Genial Está súper bien Esto Ah caramba Eso brilló ¿Eh? ¿Por qué? 84 Poco a poco Vamos mejorando Y también por ahí Este En una de esas Tiene ¡Ataque ala! Genial Este En una de esas Hace rato que estaba jugando Me dieron una pluma Estos tipos O sea En el primer enfrentamiento Contra los De Pidgey Me dieron Este Una pluma Entonces Estoy seguro Que los pueden Dropear aquí Este Hay drops De De plumas También para explorar Genial Si, si Atrapé Un Meowth Un Meowth Meowth de 102 Genial Yo creo que Me va a durar Bastante Este Este video Un Pidgey Tres estrellas Meowth de 102 Genial Y 45 monedas Genial Muy bien Entonces Ahora si Le podemos dar Click Lo conseguiste Super Jefe Ha reconocido tu fuerza Y está dispuesto A luchar contra ti Vamos Toca el icono de Super Jefe Y que comience el combate Venga a ver Las fases De Super Jefe Tienen límite de tiempo Aunque no sea necesario Es recomendable utilizar Un Pokémon Un Pokémon que supere Los PC ideales Para afrontarlos Entonces vamos a cambiarlo Vamos a poner a Meowth Aunque ese de Tres estrellas Me gustó más Mantén el dedo En la pantalla ¿Para qué? 45 segundos Venga Ataca 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 Arañazo Genial Estuvo bastante fácil De hecho Pero creo que Debí de haber matado A los otros Ahí está la pluma Hay una pluma Genial Una pluma de exploración Los jefes y super jefes A veces dejan alguna Tras el combate Si la vez pasada Me dieron Estaba seguro Las plumas de exploración Son necesarias Para encontrar fases Aprovecho todas las que consigas Para descubrir fases nuevas Genial Espera ¿37 segundos? Tenemos una pluma De exploración Genial ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Ibizar ¿Un super jefe? Sí, un super jefe ¿Botherfree? Has vencido al super jefe Y parece que ya ha aparecido otro Sigue haciéndolo Igual de bien Y ahora repasamos un poco Para que un super jefe Acepte luchar contra ti Busca fases Y captura a Pokémon Para cumplir sus requisitos Así de simple A ver qué requisito me pide De 130 o más Y capturar al menos Un butterfree Vi por ahí ¿Qué es esto de acá? Ah, las amarillas Son de Meowth Las rojas Son de Pidgey Y yo Busqué allí Ajá Allí hay Raticates Pero no me interesan Los Raticates Creo que por aquí había Meowth Digo Butterfree Aquí No, ahí no le di click Bosque de Raticate El daño causado Varía en función Supongo que del Del tipo, ¿no? Por más de que me guste Bueno, que tenga Este Meowth Uy, Magnemite 111 Iba a meter a mi Pidgey De 13 Ah, este Este Magnemite Es Uy, puede atacar de lejos Genial 104 ese Meowth Genial 111 Disparo Espejo Esto está bastante Bastante entretenido Ah, malditos Meowth Meowth ¿Habrá Shinies aquí? A ver, déjenme ver 111 junto con el otro Meowth Y buena basa ¿Cómo los elimino, caray? Porque tengo muchos Tengo bastantes Entonces Voy a tener que Empezar a eliminar Es un poquito lento Pero Pega bastante duro Y además pega de lejos Hasta para atrás Genial Muy bien, muy bien, muy bien Otra pluma Genial Tuvimos suerte Con la pluma ¿Pokebolas azules? Ah, las azules Me diría que son De 3 estrellas Genial Golpes furia Buena basa Este es el Pokémon más fuerte Que has encontrado hasta ahora Enhorabuena Si sigas así Encontrarás Pokémon muy poderosos Una pluma Genial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Jeje ¿Cómo voltean? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con los retos Recibir todos ¿Para qué sirven Esos Este Esas gemas Carambas Necesito Necesito Butterfreeze Bueno Vamos a ver Vamos a esperar Una vez más Y yo creo que hasta aquí Ay, ya llevo De freeze Si Vamos a ver Vamos a ver Caterpies Uy, 113 Caterpie Este Pokémon Go Este Uy, un Metapod Este Pokémon Go Hizo Hizo algo Bastante bien Creo Con los PCs Los puntos de combate Porque ahorita ya casi todos Lo están utilizando Lo que es el Pokémon Eevee Pokémon Let's go Eevee Y let's go Pikachu Este Pues utilizan este sistema Y aquí también Entonces está Bastante, bastante bien Se Se quitan de muchos problemas Con los IVs y demás Entonces ahí está Butterfree A ver si lo podemos atrapar Carambas Miren nada más Es la agilidad De este Magnamite Debe ser efectivo Ay, ¿qué hizo? ¿Qué ataque Estoy utilizando? ¿Ese es dulce aroma? Atrápalo, atrápalo No, no lo pude atrapar Perdón No lo pude atrapar Y además este No me dio pluma Picadura de 113 Ah, diablos Y ahora Ah, pero ya Como ya este Descubrí este De Butterfree Puedo volver A hacerlo Pero bueno Este Entonces Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar En el video de hoy Ya hicimos un super jefe Ya más o menos aprendimos Más o menos lo que es Este, cada cosa Y yo creo que En el siguiente video Vamos a estar viendo Un poquito más Sobre los super jefes Engranajes y demás ¿No? Por mientras Espero que les esté gustando El juego A mí me gustó mucho Voy a seguir subiendo videos Me parece Por si hay dudas O algo por el estilo Saben que yo soy Super fanático de Pokémon Entonces Pues ahí lo tienen ¿No? Dejen su like Si les gusta el juego Insisto El link Lo voy a dejar En la descripción Del video Para que vayan A descargarlo Está en español Está bastante bien Y está bastante bueno Por mientras Suscríbanse Si no Insisto Les sale gratis Y yo me despido Hasta luego ¡Échale ganas!